Hola amigos, venimos una vez más al canal. Hoy estamos en el recreo Guiria Río Guayaga. Este día es un recreo que tiene piscinas y hay comidas para disfrutar o tú también puedes traer tu comida para asar. Esta ciudad, este recreo está ubicado en Tingo María. Así acompáñenos a conocer. ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Nilo! ¡Nilo, llegas a morir! No, 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 no. 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 No, no, no.